hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de esta plataforma llamada ramp ramp pues básicamente pues es una plataforma que tiene que ver con todo el mundo de este de cripto monedas y métodos de pago y básicamente pues ram existe para empoderar a todos a participar en redes abiertas básicamente han creado una infraestructura robusta y descentralizada para hacer que las aplicaciones criptográficas no sólo sean potentes sino que también sean accesibles a todo a todo el mundo esta es la página oficial de ramp pues ram tiene una amplia presencia en gran parte de países y tiene bueno con su presencia en eeuu tiene una regulación de fincen y si ustedes quieren leer el comunicado de prensa pues ahí lo pueden leer obviamente a través de ram pueden comprar cripto monedas aquí obviamente ustedes pueden ver obviamente cripto monedas que ustedes pueden comprar como las principales como éter y un day o bitcoin básicamente pues a través de esta plataforma ustedes pueden comprar esas principales cripto monedas esta tecnología de ram también desbloqueará lo que es un futuro en el que todos puedan intercambiar valor de manera tan fácil y eficiente como usar el internet un poco la premisa de esta plataforma de ram es muy similar a la de otras plataformas que están surgiendo hoy en día en el mundo de las cripto monedas y de los mercados o los market place de nfts que es que bueno que el mundo cripto o este mundo de los activos digitales llegue a todo el mundo o sea que no se queden pues básicamente en las personas que están muy empapadas en eso sino que sean un poco pues para todo el mundo aquí ustedes pueden comprar con rampa ustedes aquí están aparte de boic cripto o la parte de comprar con rampa ahí les dice comprar con rampa porque está traducido de mente y aquí ustedes pueden comprar obviamente el sistema detecta que yo estoy en honduras que es mi país de local me muestra la moneda dólar porque la moneda de honduras que es el empira no es una moneda tan fuerte entonces algunos países que te lo va a mostrar en dólares por ejemplo argentina tiene pesos argentinos pero te lo va a mostrar en en dólares americanos entonces los países de latinoamérica la mayor parte de lo vamos a mostrar en dólares americanos ya los países que utilizan el euro por ejemplo como austria como españa te va a mostrar el euro porque el euro más obviamente es una moneda fuerte en canadá te va a mostrar dólares americanos igual que en chile en costa rica en la mayoría de países de latinoamérica te van a mostrar el dólar americano como moneda entonces yo aquí puedo seleccionar la cripto moneda es similar como en otras como en otras plataformas de cripto seleccionamos ahí la cripto moneda etéreo bitcoin cash bitcoin 2 de dogecoin entre otras bueno las principales monedas lead con las principales cripto monedas todas estas cripto monedas ustedes la pueden comprar obviamente seleccionamos la que queremos obviamente vamos a seleccionar la más popular y que la gente conoce más para que no se enreden un poco que es el bitcoin entonces ahí nosotros colocamos cuánto vamos a pagar nosotros en dólares y cuánto vamos a recibir en bitcoin en este caso vamos a recibir esta cantidad de satoshis que son fracciones de bitcoin y obviamente después procedemos a pagar y hacemos el pago la idea de de ram y la idea de toda esta plataforma es que esto sea una realidad para todos no sólo para un pequeño puñado de cripto nativos como les decía sino que todas las personas en el mundo puedan acceder de una forma más fácil al mundo cripto aquí me pide obviamente para comenzar porque yo todavía no me registraron ram es obviamente colocar un correo electrónico y aceptar los términos y esto me va a llevar obviamente a la zona donde yo voy a pagar los 100 dólares porque elegir nosotros comprar con ram porque nosotros debemos elegir comprar estas cripto monedas con ram habiendo tantas otras opciones y tantas otras plataformas y monederos donde podemos comprar bueno una es la seguridad ram no tiene custodia y está auditado por un experto en cuan está y he registrado como un negocio de cripto activo de cripto activos por la efs por la fca entonces esa es una de las razones principales por las que debemos de comprar cripto monedas en ram y es la seguridad 2 para mí la facilidad de uso ustedes ya pudieron ver yo sólo elijo la cripto moneda le doy boy now o comprar y sólo elijo de mente cuánto voy a pagar con mi moneda local y cuánto voy a recibir obviamente en la cripto moneda que voy a necesitar después hago el proceso de pago y entonces esa es otra de las ventajas para mí y por qué elegir comprar escrito con ram y es la facilidad de uso podemos experimentar el proceso de incorporación de vanguardia apto tanto para novatos como para profesionales este proceso que les expliqué lo puede hacer cualquier persona novata que no sepa mucho como les dije ustedes proceden a donde dice el proceso total 100 dólares y les va a pedir el correo electrónico y después un método de pago como tarjeta de crédito por ejemplo otra razón para mí es el k k y c inteligente pueden obtener la verificación de la manera más fácil conectar su banco y obtener su criptografía en segundos también tarifas pues muy competitivas cuanto más compre con ram menos pagará usted en cuestión de comisiones me entienden cuando cuanto más compren con ram menos van a pagar pueden consultar la oferta con tarifas a partir del 0.49 por ciento vamos a traducir el sitio web porque siempre se compone en inglés como les digo la oferta de tarifas está a partir del 0.49 por ciento y aquí les está la parte que les mencionaba sobre el lo que es el k k y c inteligente ahí está un poco la plataforma y les muestra ram como se vería en su plataforma todo lo que necesitan también para líneas de código ahora ustedes están a tiempo y para el área de desarrollo de su empresa pueden acceder obviamente con su sdk simple integrarlo y utilizarlo de manera inmediata no se necesita firma para para comenzar y ahí está obviamente un ejemplo de la codificación y del s sdk para integrar obviamente ram con su plataforma si necesita más información pueden aquí en la parte de ir a documentos que ahí está toda la documentación el fiat criptográfico más rápido también es otra de las ventajas de ram el de pueden elegir la verificación y liquidación instantánea de ram para obtener su criptografía en minutos y no en días esta es la documentación de ram aquí ustedes pueden consultar todo en esta parte de ram docs lo lo traducimos todo les va a aparecer en inglés pero lo traducen ahí les muestra un poco acerca de ram aquí les muestra obviamente más información aquí comenzar con rango es súper fácil para ver otro otro artículo y aquí ustedes pueden consultar más información aquí está el github de ram también para que ustedes puedan ir a ver los repositorios que hay sobre la plataforma aquí ustedes pueden ir al siguiente artículo para ver más información y también otra de las ventajas para mí es la cobertura y han agregado múltiples métodos de pagos locales para ofrecer el mejor precio el x y la cobertura el x o experiencia de usuario y la cobertura más amplia no sólo tarjetas puede también puede agregar múltiples métodos de pago como por ejemplo banca abierta o la o la banca como tal lo de las cuentas bancarias transferencias bancarias tarjetas de débito y crédito por ejemplo apple pay también y métodos de pago completos locales que les pueden ayudar a hacer sus pagos pueden agregar ramp a su diap o billetera con su sdk que ya les mostró información sobre el sdk en el que sus desarrolladores o equipos de tecnología de su empresa o de su startup pueden integrar ramp obviamente a su a su empresa está bueno básicamente esta es la plataforma aquí pueden encontrar más información si ustedes aparte de esta información que están viendo el vídeo quieren consultar un poco más está la parte de about ahí van a encontrar mucha información está la parte de fiq o preguntas frecuentes que ahí también van a encontrar todo lo que necesitan en un blog que va a encontrar blogs y artículos relacionados a lo que ram ofrece y la parte de documentación que ya se la mostré en la que pueden consultar documentación en general de ram y también documentación relativa al sdk para integrar la aplicación y jobs obviamente si están interesados también en trabajo se recuerden que la mayoría de trabajo son trabajos remotos también aquí ram tiene su página obviamente para para empleos aquí te dice por qué trabajar con ram y todo eso y ya en forma de conclusión pues ram es una manera fácil de permitir que sus usuarios compren criptografía directamente desde su app es un tipo de rampa de acceso por eso se llama ram completamente nuevo agrega varias fuentes de liquidez y métodos de pago para brindarles a sus usuarios el proceso de rampa de acceso que se merecen y a sus desarrolladores la fácil integración con la que soñaron con su sdk ram básicamente ram puede ayudarte con su producto básicamente su producto está diseñado para incorporar a los novatos en el universo criptográfico y esta es una de las principales premisas así como otras plataformas que ya les hable yo y que la pueden encontrar la parte de finanzas en la lista de reproducción de finanzas de mi canal hay más plataformas parecidas a ram en la que ya les ha hablado yo y que la principal premisa de estas plataformas es eso que incorporar a novatos en este universo criptográfico y que sean accesibles a todos con una experiencia de usuario clara y básicamente que se explica por sí misma tarifas accesibles y una amplia oferta de métodos de pagos admitidos disponibles desde su di app como desarrolladores también les gustará y para ellos ustedes pueden consultar el paquete sdk aquí donde les mostré ahora en ir a documentos entonces básicamente eso ha sido todo por este vídeo de ram espero que el vídeo les haya servido si ha sido así por favor a regalarme un me gusta eso también me va a ayudar mucho en mi canal compartan el vídeo para que otras personas pues puedan acceder a esta información y saber de estas plataformas que te van a ayudar a sumergir te en el mundo criptográfico y de criptomonedas sin importar de tu nivel de conocimiento si eres novato o un experto básicamente ramp esa es la premisa pues básicamente sumergir o hacer obviamente que los usuarios se integren en esta parte de las que de la criptografía y que la criptografía y criptomonedas sean accesibles a todas las personas y básicamente sin importar como les decía su nivel de conocimiento los desarrolladores también pues les va a gustar mucho como les decía por la parte de la integración del sdk y pues la manera fácil de integrarlo con su plataforma suscríbanse al canal de esa forma me van a motivar mucho a seguir creando más contenido activen la campanita para que pues reciban una notificación de cada vez que suba un nuevo vídeo síganme en la página de facebook está en la descripción también están en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo